y así damos nuestra suerte. María José. María José, levántate. María José. No quiero ir a la madre. María José, despierta. Tenemos que irnos a la terminal. Ándale. María José. Mamá, es muy temprano todavía, es de noche. Voy mañana, te lo juro, voy mañana. Tenemos que estar a las seis, ándale, levántate. Mamá, estás loca, es muy temprano. María José. Vas a despertar a tus hermanas, levántate. Desayuna, ándale, vamos. Mamá, no. ¿Tú crees que yo tengo hambre esta hora de la mañana? Nadie tiene hambre esta hora de la mañana, o sea, acabo de cenar. Entonces, no desayunes y bájate ya rápido. Te necesito en 15 minutos. En 15 minutos ni siquiera me alcanzo a bañar. Pues entonces no te bañas. Te bañas en la tarde porque de todas maneras vas a quedar oliendo pescado. Ay, no quiero. María José, levántate. Levántate ya, ándale. Levántate, María José. Ay, mamá, qué brusquedad es la tuya. ¿Me haces caso o te llevo un pijama? Tú decides. Bájate. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.